Buen día futboleros, hoy les vengo a hablar un poquito de lo que es este caso de Gio Moreno en este momento El día de hoy la hinchada nacional se levantó con la noticia de que el flaco no sería renovado Así lo confirmó primeramente el reconocido periodista ESPN, Luis Arturo Henao Recordemos que el flaco llegó en enero de este año y firmó por 6 meses En ese contrato no iba a cobrar ni un solo peso, si no llegaba a ser campeón Cosa que prometió y logró, con mucha jerarquía, talento y liderazgo Giovanni sin duda fue pieza clave para la obtención de la estrella 17 Pero ahora hablemos un poco de lo que pasó recientemente Y es que según fuentes cercanas dicen que la directiva habría decidido no renovarle a Gio por unas declaraciones pasadas Que dio el día de la final, no sé si se acuerdan, ahí decía textualmente Que Hernán Darío Herrera era el técnico con el sueldo más bajo de todo el fútbol colombiano Esto parece ser que le dolió a la directiva ya que cree que fue expuesta ante los medios Y que son cosas que se deben mantener de forma interna De todas formas es reprochable lo que tratan de hacer los dirigentes Cómo desarmar la armonía de un equipo y romper la unión con unos hinchas En un momento tan especial para el club Sin duda esta noticia ha causado miles de revuelos en las redes sociales Toda la hinchada verde se siente traicionada y ofendida por lo que está pasando Y prometen salir a marchar si es necesario Estas fueron unas de las declaraciones que dio el líder de la barra de los del sur Leo textualmente Nos sentimos engañados por la dirigencia Si el hincha quiere reclamar su abono Que lo haga y que no le importe estar presente Si es que eso significa que la dirigencia tenga que responder a la hinchada ¿Ustedes qué opinan futboleros? ¿Están de acuerdo con la decisión de la directiva en no renovarle a Gio después de salir campeón? ¿O están en desacuerdo? Déjenlo en los comentarios ¡Gracias!